Vamos con ruedas de prensa de diputados regionales de la provincia de Ciudad Real y en concreto ambas. En la capital de la provincia, la primera de ellas, la del diputado regional del Partido Socialista, Pablo Camacho, que valoró positivamente los datos del empleo en la región de Castilla-La Mancha y en la provincia y además habló de los fondos europeos que recibirá nuestra región. Hoy hay en Castilla-La Mancha 43.000 personas menos en paro que hace un año. Este es el mejor dato de paro para un mes de enero de los últimos 25 años. Hoy hay también 740.563 personas afiliadas a la Seguridad Social. Este es el mejor dato de afiliación para un mes de enero desde el año 2008. Y, en tercer lugar, hoy hay 150.000 personas trabajadoras autónomas en Castilla-La Mancha. Esto significa que hay 2.000 personas autónomas más que hace un año. Por tanto, y en resumen, la buena dirección en materia económica de Castilla-La Mancha se traduce en menos desempleo, en más afiliados a la Seguridad Social y en más personas autónomas trabajando. Ayer mismo se conocía que nuestra región recibirá 345 millones de euros derivados del Fondo Social Europeo, de los que 200 serán destinados para ejecutar programas de mejora de la empleabilidad. Y de este montante, de estos 200 millones de euros, 121 irán dirigidos al empleo juvenil. Sin duda, otra de las prioridades del Gobierno del presidente Page.